Los Ángeles Azul es un grupo que de principio viene de raíces humildes. Sin conocer nosotros lo que era la música, la enteramos. Eran una banda ahí de la colonia y vivían nada más de tocar en las fiestas de la colonia. No te das cuenta, pero la música de Los Ángeles Azules sí la conoce. Ningún mexicano puede decir que nunca he escuchado a Los Ángeles Azules.